Los bomberos se suman a los héroes de la emergencia sanitaria. Su preocupación son aquellos niños que necesitan de tratamiento médico y que no tienen en qué trasladarse a las casas de salud. Alrededor de 15 niños de bajos recursos que necesitan trasladarse hacia el Hospital Bacortiz para sus tratamientos de diálisis. En los primeros días de emergencia, sus madres tenían que venir caminando con sus bebés en brazos para no faltar a sus terapias. Con la terapia de mi hija, que no nos fallamos, teníamos que venir andando, lo que sea, pero teníamos que avanzar. Y económicamente nosotros no tenemos la posibilidad de llegar hasta allá en un taxi. Los bomberos de Quito además equiparon sus motobombas y junto a Emaseo desinfectan calles y zonas públicas de concentración de gente en la ciudad. Con el municipio estamos haciendo la desinfección de las vías con hipoclorito en los vehículos. Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de mejorar el ambiente y disminuir el riesgo de un posible contagio. La desinfección se realiza en todo Quito e incluye plazas, contorno de mercados y hospitales, lo cual es bien visto por la ciudadanía. Me parece excelente que esté realizando las desinfecciones por las calles y los sectores de aquí de Quito. Durante la noche y la madrugada se realizan estas tareas. Hasta el momento son más de 130 kilómetros de vías que han sido desinfectadas. Gustavo Merino, TC Televisión.